Colección de María Rostorowski Ensayos de la historia andina al tomo 1 y 2 Estructuras andinas del poder Historia del Tahuantinsuyo Recursos naturales renovables Costa peruana prehispánica Pachacamac Pachacútec Los Incas Mujer y poder en los Andes coloniales Estructuras políticas y económicas de la costa central Ensayos se acerca del periodo colonial inicial Y aproximación psicoantropológica Síguenos por nuestras redes sociales Guarda y comparte este reel